Y ya estamos en comunicación con Reinaldo Galloso, mucha atención con este caso que es muy delicado. Primero porque involucra a una joven que tenía 17 años nada más, ella estaba embarazada, pero hubo complicaciones ya en el momento del parto y lamentablemente perdió la vida. Los familiares están hablando de una negligencia médica, esa es la situación Reinaldo, buen día. Buenos días, efectivamente, estamos hablando de quien en vida fuera María Felipa Barrios, 17 años de edad que es de la zona del barrio Santa Margarita, distante unos dos kilómetros de la zona urbana de la ciudad de Carapéhuá. Ellos son familias de escasos recursos, pero sí, según las documentaciones arrimadas, venía haciendo normalmente su control prenatal en el hospital edifical de Carapéhuá. Llegó su hora, su día, sus fechas, se acercó al hospital para una atención y finalmente fue internada para hacer trabajo de parto. Fue atendida por los médicos, internada para el exeito y dio a luz normal. ¿Qué pasó después de ese parto normal? La criatura nació bien, sin ningún tipo de inconveniente, pero la mamá presentó algunas complicaciones médicas, por la cual tuvo que ser internada, medicada por unas horas y derivada luego al Hospital Nacional de Itagua. Finalmente allí se le realizó alguna cirugía, estuvo internada por cinco días, finalmente falleció. Los familiares piden explicación del por qué falleció esta joven de 17 años. Escuchemos a familiares y vecinos, por favor. Los familiares piden explicación del por qué falleció esta joven de 17 años. Y raro las pesas en la uja. ¿Niambas así, niambas así? ¿La mitad de la escoba no hay nada? Sí, la mitad de la escoba no hay nada. No, no hay nada. No hay nada. Nosotros ya papáles y estudiamos con la jamba de la escoba, porque pensaba que ahora la fiscalía ya papá a la jamba de la escoba y estudiaba eso. ¿Con la gente se preocupaba con la pesa en la situación? Sí, se preocupaba. Esto sabe que da un lugar capaz de consciente para el dinero de la vida, pero digamos que el dinero de la gente se ha convertido. No me apoyo la justicia. Si yo soy un buen dinero, yo lo quiero hacer. Yo soy un buen dinero. No soy un buen dinero. Yo soy un buen dinero. ¿Es posible un dinero? No, no sé. No soy un buen dinero. No, no, no soy un buen dinero. ¿No es así? No, es tan tranquilo. En el año pasado, en el año pasado, se ordenó el tratamiento completo. Pero yo lo hice, y le dije a la escuela, y yo yo lo hice. Pero lo único que me fui a la justicia, y yo iba a ir a la escuela, y yo no. Yo lo hice, y yo me fui a la escuela, y yo le dije a la escuela. Y yo le dije a la escuela. La quirófana. La sala de espera. Todo con su suero, con su completo para su parto normal. Si hay que acompañar a la pareja, como hicieron un papu para la uva. Si hay que ir a la uva. Si hay que ir a la uva. Si hay que acompañar a la pareja. Es unbebé, es una bebé nene. Se me hace un bebé, un bebé nene. Si hay que hacerse un papá hoy en el Espíritu Santo, el bebé está bien. Yo le dije que era como una hora. Yo le dije que era enfermero, o sea, que tenía enfermero, el ayudante. Yo le dije que el bebé está bien, está mamando. Pero yo le dije que era la cuña que había estado. Yo le dije que era bien. No me lloré explicaciones. Cada vez que lloré el bebé está bien. Solo el bebé. No me lloré explicaciones. Si yo le dije justicia, yo le dije porque no me lloré. Aparentemente tengo que estar en el estudo, Oye, ya puedo informar la ley de estudio, ojo, la do, una gente, ahí me voy a pedir la gente en Bojasala, ocho, la nueve, la diez, yo una gente en el hospital. No, y cuando hay que decir que no hay que repetir informe formal, tanto que con Apecara, Pehuapen, ni tampoco. Lo único es la justicia. Cuando hay que hacer procurado, va a ser para los humanos. Va a ser para los humanos, cuando hay que hacer para Guadalupe, para un nuevo estudio, va a ser para los orescojos, va a ser para los pacientes, va a ser para los pacientes, va a ser para los pacientes hasta el último. A justicia, justicia. Bueno, la familia que pide justicia, muy extraño que no le hayan dado el diagnóstico, es decir, la causa exacta de muerte. Diecisiete años tenía esta joven, según sus familiares, seguía su tratamiento prenatal, por lo tanto, no entienden qué es lo que sucedió. Bueno, de hecho que sabemos, Reinaldo, que complicaciones se pueden presentar en un parto. Pero, ¿qué sucedió exactamente? ¿Tenemos la versión de los médicos? Yo, él es el director del Hospital Digital de Cana, Pehuapen, que dijo que hubo un problema con algunas arterias, y que también, según los médicos del Hospital Nacional de Itahuapen, que parte de la paciente pudo haber creado las complicaciones también, y había envenenado todo el interior, por decirlo así, de esta señora María Felipa Barrios. El fiscal interviniente, el doctor Mario Villagra, ordenó la autopsia y se aguarda en la próxima hora los resultados. Escuchamos al director del hospital, el doctor Alcidio Ochoa, por favor. Creo que eso ni siquiera fue una cirugía, creo que eso fue un parto normal, ¿verdad? Lo que pasó ahí fue una atonía uterina, que nosotros decimos que es cuando el útero se contrae para que se frenen las hemorragias propias del parto. Así que, bueno, eso después se trata de ver a qué se debe o cuál es la situación, y eso ocurre, ¿verdad?, en cualquier parte, no solamente aquí, ¿verdad? Eso ocurre en cualquier lugar. Bueno, dando una explicación de lo que sucedió, una hemorragia que no se pudo contener, de todos modos, la familia realizó la denuncia y se espera una respuesta por mal luego de los diferentes estudios también, luego del resultado de esta autopsia. Nosotros nos quedamos atentos, Reinaldo, agradecemos el contacto. Hasta cada momento. Hasta cada momento.